Sonic the Hedgehog 2, la secuela de la película de Sonic, estrenada en 2022, dos años después de la primera película, review que ya tenéis en el canal, el vídeo anterior, obviamente, dirigida de nuevo por Jeff Fowler y protagonizada de nuevo por James Martzen, Jim Carrey, con la voz de Idris Elba, que se estrena como Knuckles, y por supuesto Ben Schwartz, de nuevo, repite, pues como Sonic. Es interesante que esta película tuviese mejores reviews que la primera, que fuese más aceptada, me recuerda un poco al caso de A Quiet Place Parte 2, yo creo que esto es una tendencia que estamos empezando a vivir, bueno, por supuesto hay secuelas mucho mejores que la primera en la historia del cine, faltaría más, y unos cuantos ejemplos podríamos decir, pero sí es cierto que cuando se estrenó A Quiet Place Parte 2, hubo muchos comentarios, y yo lo dije, de que bueno, la secuela es un poco mejor que la primera, y yo dije, no, está bien, pero no, la verdad es que no, incluso pasó con Venom, que eso ya fue ridículo, es que la secuela de Venom es mucho mejor que la primera, es súper disfrutable, y la secuela de Venom es un chiste de mal gusto, bueno, evidentemente, claro, pues está guay, porque sí, se pega Venom con Carnage y es la leche. Pues un poco con Sonic pasó lo mismo, yo, la verdad, confieso que Sonic 2 me ha hecho sentir muy feliz, la he visto, me ha entretenido, me ha gustado, ¿vale? Pero esa corriente de que es bastante mejor que la primera, en absoluto, la verdad es que no, es básicamente lo mismo. Es cierto que hay un poquito más de interés, y ahí es donde yo veo el tema, porque salen más personajes míticos de la franquicia de Sonic, Sonic, lo entiendo, pero lo que es la narrativa, lo que es, bueno, pues muchas cosas de la propia historia, no son superiores a esta primera película, ¿no? De hecho, la película dura dos horas, lo cual es un poco chocante para una película infantil de estas características, esto suele durar una hora cuarenta y cinco, cincuenta, a lo sumo, ¿verdad? No conocemos muchas películas de estas características que duren dos horas y uno o dos minutos, quiero decir, las dos horas completas, vaya, no pasa nada, no pasa nada. Pero luego cuando vemos la película nos damos cuenta de que hay cosas que sobran. También hablé en el canal y tenéis todas las reviews del Monsterverse, tenéis, pues, mis comentarios, ¿no? De cómo encajar, que es muy difícil, prácticamente imposible, a personajes humanos en películas en las que tú quieres ver como espectador a dos monstruos gigantes pegándose, pero, claro, no puedes hacer que esa película solo esté protagonizada por los monstruos porque entonces no hay diálogo, ¿no? En este caso pasa similar pero cometen un pequeño error y es que es mucho más sencillo nivelarlo porque Sonic habla, no es Godzilla. Entonces no hace falta que tú pongas a los humanos en primera plana como protagonistas en esta película puesto que realmente el interés está en los personajes que los chavales, los chavalines y las chavalinas quieren ver, que son Sonic, Tails y Knuckles y, por supuesto, Jim Carrey como Robotnik, que de nuevo es espectacular. A mí me encanta este actor, ya lo sabéis, me gusta mucho este villano. Bueno, pues me gusta, me gusta. Es exagerado, es histriónico. A quien no le guste Jim Carrey y su tipo de... no le va a gustar este villano. A quien le guste, le va a gustar. Es así de simple. Pero como digo, estos personajes animados que gracias al cielo... bueno, al cielo no, a la comunidad de los fans que fueron el cielo en este caso y pidieron que por favor cambiasen el diseño de Sonic en la primera película. Que daba puñetero miedo, la verdad. ¿Cómo hubiesen sido estos personajes de no haber sido modificado el diseño original? Probablemente la segunda parte nunca se hubiese hecho, no os vamos a engañar. Pero bueno, lo corrigieron. La primera gustó relativamente y esta segunda de nuevo ha gustado. Y luego quiero hacer un pequeño comentario con respecto a eso de ha gustado. Porque ahí viene el público objetivo. Bueno, como digo, para mí el principal fallo, el tema de los humanos. A mí me gusta el personaje de James Marsden, ¿no? Como una especie de amiguete, de patrón, ¿no? Pues hermano mayor de Sonic y su esposa, pues también es... Pues bueno, pues funcionan a la trama, quiero decir. No es que me apasionen sus vidas, no es que me interesen como personajes de forma... Pero aportan. Pero aquí los llevan a Hawái, están con la hermana de ella que se casa, entonces está con los cuñados, él, no sé qué. Bueno, cosas que no aportan en absoluto. No pasa nada, pero yo creo que una peli de dos horas con este tipo de cosa... Quítale diez minutos, hazlo una trama secundaria y haz que aparezca de nuevo al final y ya está. A la gente no le interesa y no le importa. Pero es que luego el principal error para mí es que vinculan esta historia un poco secundaria, justificando un poco todo el tiempo que han permanecido con estos personajes, a la trama como tal. Pues hacen que estas escenas tengan que ver con peleas y tal y cual. Bueno, pues a mí eso no me gustó demasiado. A mí lo que me molaba eran los personajes para los chavales, porque yo me sentía un chavalín viendo esta película, ¿no? Y en ese sentido, el diseño, pequeños easter eggs de cómo actúan los personajes, bueno, los diferentes colores... Y hablando de easter eggs, me encanta el momento en el que a James Marsden le suena el teléfono y se escucha la melodía del ringtone, ¿no? De Sonic, o sea, de los juegos de toda la vida de Sega, que obviamente a muchos nos acompañaron en la infancia, ¿no? Por lo tanto, pues es bastante curioso ese easter egg. Está muy bien que hagan esas referencias. Porque al final esto es una peli de videojuego. Es curioso, pero esta es una de las franquicias más exitosas de videojuegos. Sonic, esa que iba a tener a un bicho raro con dientes... Sí, y al final lo han conseguido hacer bien. Es cuanto menos curioso que Paramount haya conseguido enderezar esta franquicia. Y vuelvo al tema de los personajes, precisamente. Sonic, carismático, protagonista, entretenido... Perfecto, la verdad, como prota. Tails, buen aporte. Nunca fui su mayor fan, pero es un buen aporte. Tails es un poco el soldado, el primero de a bordo, ¿no? Que tiene que tener Sonic a mano. Personaje bastante también mítico y, por supuesto, ya sabéis lo que voy a decir, efectivamente, quien se roba el show. El mejor personaje de este universo, prácticamente, seguro era mi favorito de niño, Don Knuckles. Este personaje que inicia como villano, que es un poco el enanito gruñón de la franquicia de Sonic. Es que las peleas entre Sonic y Knuckles son antológicas en esta peli, la verdad. Bueno, a ver, antológicas. No estamos hablando de historia del cine, pero está muy bien. Y eso es lo que iba a decir del público objetivo, ¿no? Que el público al que va esta película va a estar encantado. Si es verdad que quítale un poco de esa historia de Hawái, de dos horas pasa la hora cuarenta, perfecto. Ahí la peli, para mí, que pega un par de traspiés y eso hace que sea un poquitín inferior a la primera. Pero cuando tienes en cuenta que a Sonic ya no le tienes que desarrollar más, de quién es, de dónde viene, tú ya lo sabes. Ahí tienes a Sonic. Ahí tienes a Robotnik. Métele a Knuckles y métele a Tails. Mete peleas, carreras y... Es que es un disfrute. Y yo me imagino con diez años, con ocho, con nueve, lo que sea, viendo esta película en el cine. Y es que hubiese flipado. O sea, sería mi infancia, sería nostálgico. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Entonces, esta peli, para chavales, es perfecta. A lo mejor está teniendo el éxito que busca. Y está hecha de esta forma, para destacar de esta forma. Quiere lograr estas cuestiones, no estas otras, y lo logra. Entonces, yo creo que las pelis de Sonic están logrando eso. Y esta, quizá, en el tema este de que los humanos, o sea, no sé qué, un poco larga, pues no tanto. Pero claro, repito, le metes a estos personajes de la franquicia. ¿Qué más puede pedir un chaval? Una chavala de diez años que esté viendo la película. Pero también el nostálgico, la persona que jugaba de niño, o el adulto que lleva a los hijos, pero que gustó en los noventa del tema. Ese tipo de cosas, ostras, a lo mejor sí que funcionan muy bien, ¿no? Tampoco te va a encantar, insisto. Pero yo creo que eso hace que sea chula. Para mí, repito, mi personaje favorito de Sonic siempre fue Knuckles. Yo siempre jugaba con Knuckles cuando podía. La verdad es que era un personaje que me encantaba, porque era un tipo más oscuro, era diferente. Era un héroe que no buscaba ser el héroe. Y, a fin de cuentas, es un antihéroe. Es el antihéroe perfecto. Lo voy a bienesado, ¿no? Ya sabéis. Pero el caso de Knuckles era genial. Y verle aquí con la voz de Idris Selva, que además es un tipo que lo hace estupendamente bien. Si es verdad que yo debo ser, y es curioso, porque esto no se habló en la crítica general de Estados Unidos, pero yo estoy acostumbrado a escuchar a Idris Selva con acento británico. Y cuando de repente lo quita, se me hizo un poco raro, en plan, ¿es ese Idris Selva? Pero bueno, sí, la verdad es que es él. Pero es muy buena la voz que le pone a Knuckles. Es la voz perfecta. Y tal y como se ve Knuckles, con esos puños, también le hacen en algún punto tipo de broma. O sea, que no es solo un personaje serio y oscuro, sino que también tiene algún punto de humor, aunque sea más visual y algún... No es que se ponga a hacer chistes, precisamente, quiero decir. Pero está muy bien. O sea, me gusta mucho cómo funciona este personaje en la peli. Y bueno, evidentemente, pues con ganas de ver la tercera. Nunca pensé que diría esto, pero quiero ver la tercera, quiero ver cómo siguen ampliando esta saga y adelante con ello. O sea, mientras tengan... Pero sí que me gustaría eso, que tuvieran aventurillas. No necesitamos más conexiones con... ¿Me entendéis? O sea, yo ya quiero aventurillas. Quiero que en la siguiente Sonic esté, pues eso, con un X personaje y aparezca no sé quién y el Dr. Eggman acabe apareciendo para liar la parda. Porque al final espero que el Dr. Eggman... No sé, Jim Carrey supuestamente... Bueno, ya lleva muchos años sin participar en prácticamente ninguna película. Ha hecho alguna serie, pero ya solo participa en las de Sonic en los últimos años. Por lo tanto, en teoría se han medio retirado del cine. Pero yo creo que acabará volviendo, espero, ¿no? Para hacer este papel de Robotnik. Bueno, pues eso, una película que no es una gran película, que no tiene lo que hay que tener para ser considerada una superpelícula. Pero yo creo que con lo que necesita, lo que pone en la mesa, lo que ofrece al público, quién es su público, cómo lo hace... Personajes bien diseñados, carismáticos, es graciosa la película... ¿Qué más le puedes pedir? Sí, ya he hecho cosas que podrían mejorar, pero como este producto, aparte de eso, tú no le puedes pedir una mayor profundidad a los personajes, porque la que tienen es la justa y necesaria. Tú no le puedes poner que sea más entretenida o más divertida, porque lo que hace es más o menos justo y necesario. Por lo tanto, en ese sentido, pues esta franquicia no está nada mal. O sea, es decir, son películas correctas y punto, pero es que a la gente a la que van dirigidas le van a parecer estupendas. Sonic the Hedgehog 2 se lleva una de menos. Chicas, chicos, muchas gracias, como siempre, por estar por aquí de nuevo un día más. Ya sabéis que dentro de un par de días habrá otra review. Estad muy atentos, que vienen cosas más que interesantes. Nos vemos en la siguiente review, pero no sin antes recordaros que podéis dejar en algún comentario vuestra opinión sobre la película, un like así de grande y una suscripción, que nunca viene nada mal. ¿De acuerdo? Así que hasta dentro de un par de días, que nos volveremos a ver por aquí. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao. Chao.